En la cocina griega se usa mucho el limón para sazonar tanto las sopas como las ensaladas y también las papas y todo tiene un poquito de limón si tenemos especias tenemos lo que llamamos rigani en orégano también el chivo lleva orégano ese es uno de los ingredientes con el limón que se usa bastante en la cocina griega también tenemos tirópita hispanacópita la tirópita lleva queso adentro queso feta queso del país y la hispanacópita lleva espinaca con queso feta y está hecho de filo arriba y abajo en la cocina griega se usa en la cocina griega la cocina griega se usa ¡Gracias por ver el video! ¡Se vente, se vente!